¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy traemos un texture pack bastante, bastante bueno, bastante divertido Ya que es el texture pack para niños rata Texture pack de niños rata o para niños rata No sé cómo interpretarlo Así es chicos, así que ya saben Repienten eso botón de like si quieren ver más texture packs aquí en el canal Y pues nada, vamos a unas partiditas de Skyward para que vean que esconde este texture pack Pero antes, pero antes los queremos invitar chicos a que participen en el sorteo de cuentas premium que estamos haciendo Toda la información en el video que subimos ayer que está apareciendo en la tarjetita Para que vayan y vean como participar ahora Así que bueno, vamos a la partida para descubrir este texture pack ¡Vamos! ¡Chequen esto! ¿Con qué nos sorprende el texture pack? Vean el pedazo de cielo que nos está dando Y chequen esto, tengo manzanas doradas y vean que son queso Es queso chicos ¿Qué? A ver ¿Qué fue eso? Ah, fue al abrir el cofre, ¿no? Y aquí tenemos una espada de oro que es un dislike A ver, a ver Cierto Ok, pues bueno Vamos a... Ok, abrir otro cofre Es un nidito, ¿no? Yo me imagino, ¿saben a quién? Al que cantó el rap de Minecraft Puede... Sí, 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 algo Ok, tiene sonidos randoms esta cosa también Sí, 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 así que bueno Vamos a darle, vamos a construir Y vamos a ver con qué nos sorprende Está bueno, ¿eh? De inicio me está sorprendiendo demasiado Miren Por los cofres Los cofres es lo mejor, creo Mira, a ver Vamos a darle ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué era lo mejor? Pues creo que ya sabemos que es lo mejor A ver, a ver, a ver, a ver Los huevos, a ver ¿Qué es? ¡No puede ser, chicos! Creo que es el mejor texture pack Vamos a Minecraft Y los mejores sonidos ¿Qué he visto en un texture pack? Minecraft ¿En serio? ¿Hasta se oyen? A ver, y las bolas de nieve, ¿cómo se oyen? Ok, normal, normal, ¿no? Ok, bueno, pues fui un niño rata, hermano Y he perdido Y me voy a enojar como un niño rata ¡Ay, guaputa! ¡Ah! ¡Qué divertido! El PvP se pone más interesante así Pero bueno Vamos a otra partida A ver ¿Qué más sonidos nos sorprenden? Muy bien, pues bueno Ya segunda partida Estamos en Desert Y chequen Esto Vamos a seguir agarrando Y perdón por esa muerte tan tonta Pero chicos Lo tenía que hacer Lo tenía que hacer Para que vean ¿Cómo se enoja un niño rata? Y ya vimos ¿Cómo se enoja un niño rata? Lo que vemos es que Todos los cofres Digo, todas las espadas Son dislikes ¿Son dislikes? Y no sé si lo quisieron hacer De esa manera Porque En Facebook no hay dislikes Y es la manita de Facebook ¿Cierto? Minecraft 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 Oh, eliminado Un poco puro Minecraft Mato Minecraft Alguien diciendo Minecraft 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 O sea, ¿cambia después De muchos disparos? Puede ser, ¿eh? Minecraft 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 O es cuando le doy Minecraft Y sale un niño rata, ¿eh? Minecraft Puro rat kid Como yo Muy bien Preparados Recuerden que la comida De un niño rata Es queso Quesito El quesito sagrado Entonces nos lo comemos Para matar A Fetty 2 Minecraft Ok, viene, viene, viene No, viene, viene Minecraft 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 Sí, cambia, ¿eh? Cambia el sonido Cambia el sonido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Amigo! No mueras, por favor No mueras ¿No? ¿Explotan? Minecraft 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 Que buena Es muy divertido chicos Así que espero no duerman Alucinando sonidos de niños ratos De verdad lo espero Lo deseo con todo mi corazón No Micra Micra dislike Dislike No puede ser Se lastimo y dijo Micra Otra partida Traemos ahora La esencia de niño rata Es que eso sirve para que te complemente Lo que dices Te voy a matar Y ya lo obligas A que tiemble Y hasta eso te motiva los cofres Como tía así de Yeah Me tocaron buenas cosas Tú puedes men Tú puedes Mata a uno Abre un cofre Y solito te va a decir Yeah Motherfucker Micra Micra ¿Y eso qué es? O sea por ejemplo ese sonido ¿De qué fue? ¿De que salió a volar? ¿De que lo maté? Hola amigo Ah eres tú crack Bueno voy al otro lado entonces Me dieron un arquerazo No mueras por favor amigo Oh pero Ah bueno Es que dije regreso Eso es hacker Come quesito Come quesito Ahora es nunca mejor dicho Ahora sí Si me hubieras dicho eso Por ejemplo en una partida Me hubiera enojado Si no fuera un video de esto ¿Estás de acuerdo? Muy bien no nos metemos Nos experimentemos No Tiras el metido conmigo No porque luego dicen Que somos ratas Ah pues ahorita Si somos ratas Ahorita si se permite Se permite esto ¿Por qué matan a mi hermano? Dime por qué Vamos 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 Y Y Y abrió el cofre Se escuchó como que me mató Y gritó él Que me mató Así de Ya te maté Minecraft Estos niños rata No se van a cansar Hasta conseguir La victoria En una partida Chicos Obviamente Porque como saben Los niños rata Como que luchan Por sus objetivos Y nosotros somos Unos niños rata A los cuales les encanta Luchar por sus objetivos Oye Cuántas combinaciones No Muchos sonidos No Tienes un dislike Tengo un dislike Y los dislikes Se enojan Minecraft Estoy en Minecraft Está genial esto Sí Sí Creo que es De los buenos texture packs Que divierten Al jugar Aunque bueno Si estás jugando Mucho tiempo Pues a lo mejor En un momento Vas a decir Ya cállate Oh Están Están Atacando a mi team Pero ya Muerto Te va a saltar otro ¿Eh? ¿Está Tabú? ¿Sí no? ¿Quién sabe? Pero bueno Recibió dos golpes De los dos Yo ya me volgué Mira Creo que Sigue abajo ¿Verdad? Loto Míralo Míralo Lo matas Adiós Construye Niño rata Pero como que No te arrastra ¿No? Como que Yeah What the fuck Uy me lagué ahí Sí sí te vi Ok Pues la tensión Mira Es que sí 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 Queda para todo Porque te está diciendo Yeah De que Estás emocionado De que se refiliaron Los cofres Mucho Minecraft por hoy Ah es que así es el like Mira Like Tiene un bloque Un bloque De empuje Adiós Pero le maté ¿Sí murió? Sí murió Murió Murimos los dos Perfecto Yo por eso mejor Me oculté Está en la isla negra Dejen su like Está construyendo Está construyendo Está construyendo Es para A volar Niñito rata Y deja tu like ¿Qué? 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 Estoy demasiado dolido Esa partida Era nuestra Pero Pero Maldito Hacker A ver Es que Es curioso Es curioso Hacker Lager ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué pudo haber sido chicos? Ustedes aquí en los comentarios pongan Hacker o Lager Sí O sea ¿Ustedes qué piensan que fue? Yo sí le voy A que Un pequeño hacker Sí Yo también Pero Como dijimos Esto Ya se va a ir a reportar Ya que pues Tenemos contacto Con los meros meros Bueno Pues yo soy Un niño rata enojado Y sabes Yo igual Yo igual soy enojado ¿Qué pasa cuando un niño rata se enoja? Insulta Aparte Se vuelve insoportable Y yo voy a ser insoportable Para los malos Lo bueno que creo que este no es hacker Minecraft ¿Qué onda amigo? Minecraft No sé qué Aparte La textura creo del texture pack está bueno O sea Es una muy buena textura Entonces Creo que eso le da muchísimo puntaje Al texture pack Yo me la estoy pasando bombísima Con este texture pack Sí Está muy bueno Así que ya saben chicos Les decimos otra vez Revienten ese botón de like Y ponemos el link Aquí en los En la descripción Para que troleen a sus amigos Se va a matar solo Minecraft 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 ¿Es en serio? ¿Me hiciste construir para que muera solo? Maté ya uno Muy bien compañero Pues vamos Quedan cuatro más Tres más Y por lo tanto Ya que somos niños rata Pues vamos juntos ¿verdad? Dos más Hola amigo Oh me dio queso Amigo Me diste queso Pero eso es imposible Soy una Rata Despechada Porque me mataron Sin matarme Y eso No es maldito justo Minecraft Aunque me dio queso Aunque me dio queso Bueno pues se troleó solito Y bueno Me quiso dar queso Pensó que eso me iba a hacerle team Pero no Está bien que me veas cara de niño rata Voz de niño rata también ¿Y ya? Bueno Bueno Gané Ya no sé ni que estaba diciendo Ganamos una partida Y pues Super GG Y aparecemos ya Luego luego en En Sunday Deja tu like Deja tu like Deja tu like amigo Deja tu like Yo aparecí Pero no era de la partida Eras Como Como quien dice Un intruso Un intruso más Minecraft 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 Oh buenas Buenas conectadas Es hora Es hora de ir por ahí Con un dislike De diamante De oro O con el arco ¿Qué onda crack? Sal a volar Por favor O muere No Eso es rata también Llegar Cuando acabas De matar A alguien Pues bueno Después de esa muerte Vamos a dejar El video Del día de hoy Así de chicos Así que ya saben Si les gustó Denme a gustar Suscríbete Recomídenos Y compartanlo Con tus amigos Y aquí en los comentarios Pongan Más texture packs Algo así como este De niño rata Pero diferentes Otra temática más Para traerlos aquí Al canal Así que revienen El botón de likes Para que ustedes Lo puedan descargar Y nos vemos pronto Con más videos Cuídense mucho Y no olviden participar En el sorteo De las cuentas ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Bye!